HILLARY ya quiere continuar con su muestreo del Empty Map, pero hay algunas cosas que hacer antes. Para prepararse, ella y Michael necesitarán el equipo correcto. HILLARY tiene su teléfono inteligente, que está cargado al 100%, y una batería de repuesto en caso de que sea necesario. ¿No tienes teléfono? ¡No hay problema! Una cámara y un GPS pueden ayudarte a realizar el trabajo. HILLARY también tiene un dispositivo de medición. Una rueda de medición de agrimensura podría funcionar bien en la arena, pero también podría usar una cinta de medición o incluso una aplicación de medición en su teléfono. Además, tiene marcadores del transecto, que pueden ser banderas, estacas o conos. Necesitará al menos cuatro. Hablaremos de los transectos más adelante. HILLARY también tiene una cuerda que cortó a los 5 metros. Esto la ayudará a medir y mantener la distancia del transecto de 5 metros paralelo a la costa. Además, trajo una regla métrica dura para medir los desechos. Un portapapeles, lápices y tres hojas de datos importantes. Formulario portada del muestreo, cuatro copias del formulario de transectos de muestreo y cómo está establecido un lugar por primera vez. Un formulario para la caracterización del lugar de muestreo. Si prefieres no lidiar con las hojas de datos físicas, contacta al programa de desechos marinos para obtener la información más reciente sobre las opciones móviles. HILLARY está agarrando dos baldes vacíos de 5 galones. Puedes traer más si planeas llevar contigo los desechos colectados para clasificarlos. Además, un kit de primeros auxilios y equipo básico para el campo. ¿Tienes todo? ¡Bien! Ahora HILLARY elegirá un nuevo lugar para el muestreo. Muchos lugares de muestreo ya existen y puedes encontrarlos en la base de datos del MDMAP. Pero HILLARY demostrará cómo establecer uno nuevo. Hay que tener en cuenta algunos factores importantes. Un lugar del muestreo debe tener 100 metros de largo, como la longitud de un campo de fútbol americano, longitud que HILLARY verificará con su rueda de medición. Si hay algo que bloquea este tramo continuo, como un muelle, una vía fluvial o un acantilado, o si incluye una vía transitable, no es un buen sitio. Los puntos de referencia permanentes cerca del comienzo o el final del lugar de muestreo son útiles, ya que ayudan a identificar el área para futuros muestreos. Hay una playa cercana que será el sitio perfecto, tiene el tamaño adecuado, tiene puntos de referencia permanentes y es un tramo continuo. Ahora que sabe a dónde se dirige, HILLARY revisará las tablas de mareas. No quiere que una marea entrante interrumpa el muestreo o quedarse varada. Bueno, HILLARY y Michael, ¿están listos? ¡Es hora del MDMAP! Después de toda la preparación, HILLARY y Michael llegaron a la playa y pueden comenzar con el muestreo del lugar. HILLARY saca su rueda de medición y mide un tramo de 100 metros de largo. ¡Es perfecto! Como es la primera vez que se inspeccionará este sitio, HILLARY y Michael llenarán un formulario para la caracterización del lugar de muestreo. Esto incluye anotar ubicación utilizando coordenadas de GPS, describir las características físicas y tomar fotos desde el comienzo y el final del lugar de muestreo al final del sitio, siempre mirando hacia el centro del transecto. El muestreo ahora puede comenzar. Mira el siguiente video para ver cómo se hace.